Hola y bienvenidos, fans del video game, soy Leviator, vamos a acabar, Lice of P Mira, mando esta mierda por el, por el, ah, por que juego tío, el Wulong era? No se, no viene a ver que ciente el dragón azul, pero esto es por el Wulong, no? Técnica B, eh Supongo, bueno, vamos a quitarnoslo Eh, atuendo, me pongo el de, me pongo el normal, no? El, el juego Creo yo Si, bastante Y mascarita, ninguna, pero todas son un poco una Una puta mierda Vale, eh, nada Vamos a acabar el juego, eh, matamos a Simon Manus Y ahora queda solo ver a Gepetto Ya lo he visto al final, porque Mucho tiempo ya Es aquí en medio Ah, si No, no, él, me ärjase Justo, no, él realmente me cansó Al ha, un ser humano menjadi de un diablo perturb Hyundai Mazo, pues un puj immigration Al ha, ahora tú tienes mi intención Seguís a ti mismo, pero me parece divertido. Me pregunto... ¿Qué va a pasar ahora? Debería saberlo. Pero sé una cosa. Estás contada conmigo. Y yo estoy contada con ti, pal. No tendría que haberlo de otra manera. Sí que nos ha bajado, ¿sí? ¡Ja! A ver. Hostia. Yo sabía que podías hacerlo. Tenemos todos los ingredientes que necesitamos. Me sueño de este día por tanto tiempo. En el momento en que te regresas a la vida. Puedes ser humano de nuevo. Usando esa enorme proporción de Ergo en el armado de Dios. Solo necesito el final ingrediente. El que mantiene tus recuerdos y tu vida. Tuo corazón. Si me dices tu corazón, todos estos tratamientos y tribulaciones serán terminados. No. 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 que te amecer. Después de todo, eres el papá que traería a mi hijo de vuelta a la vida. Estoy decepcionado en ti. No me gustaría que esto suceda. Creí que eres un buen chico. Si te lo reconoces, entonces tendré que retirarlo a mí mismo. Teóricamente es el boss más jodido de todo el juego. Ese es Carlos, ¿no? Ese sí que es. O sea, ese sí que es literalmente el... Aunque se llama Nameless Puppet. ¡Joder! Madre de Dios. Ese, en teoría, ese es... Ah, mira. Fíjate, sí que he echado para atrás. Ese, en teoría, es... Es Carlos, ¿no? Pero en... En jodido. ¿No? Dereot. Sí. Ajá. ¡Ya! Ajá. Xigni ¡Paraque! ¡Vamos! Joder, de un combo me mata De un combo me mata O sea, de dos golpes me revienta Impresionante De dos golpes me destroza Hay que hacerle perfecto De dos golpes, al menos es un enemigo Uno para uno de Grandote, o sea, de cuerpo humano O sea, está bien You can become a real human Come to me, my son I never bound you to the Grand Covenant Like the other puppets Because of all those memories within me Joder, vale Madre de Dios No fun But there is no way Madre de Dios Jesús Vale, vale, vale Es muy Tengo el sonido un poco alto Es muy bruto Y hay una segunda fase Que es mil veces peor Se viene largo No sé si me lo voy a hacer En dos, tres horitas Maybe quizá tengo que ir A mejorar mi equipo No sé si me queda Ergo Pero sí, sí Joder, es que no le pillo I never bound you to the Grand Covenant Like the other puppets He has a Carlos memory of being I know you had gone astray You have trouble on the puppet No sé si Fy Tch 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 para resorzar a la Lash, pero no hay nada en esa forma. Si no encuentras esas memorias, te encuentro por un gran apoyo humano. Joder... Vale, a ver la segunda base. Me va a matar de un puto golpe, ¿verdad? Me va a literal matar de un golpe. En cuanto empiece el combate me va a matar de un golpe. El daño es bastante malo, ¿eh? Vale, primera fase más o menos lograda. Y aquí en la segunda os podemos poner el fuego. Vale, ok. No parece imposible porque es el tipo de boss que me gusta. Es full parry, es bloquearlo literalmente todo y matarlo. No es imposible. Me falta mucho reflejo, tío. Y Stagger 0, ¿eh? O sea, solo Stagger es ahí, pero de normal, o sea, los golpes nada. Ese es nuevo, tío. De vez en cuando se saca un ataque nuevo. De vez en cuando se saca algún ataque nuevo. No sé si debería intentar pillarme la mejor defensa. No parece que... No me he tenido un estado alterado, se me puede olvidar de... Mierda de estado. Voy a ir a... Voy a ir a mejorar el equipo una vez solo. Y ya nos quitamos de eso. Ah, darle el corazón. Pues desbloquear ese final, supongo. Bueno, si hacemos primero es, de luego hacemos el otro. Pero primero quiero hacer este. No voy a ser que una vez acabes el final ya no... Ya no puedes volver para atrás. Prefiero hacer este final. Vale. O sea, yo quería ir a ver... ¿Qué defensas tienes? A lo mejor, ¿cuáles estas? Este deduce el daño cortante al 19,05. Entiendo que es esto. Vamos a usar el ergo del caído. Porque esto es al perforante. Yo entiendo que... No, esto es al contundente. Esto es al perforante. Entiendo que es cortante lo que él me está haciendo. Vamos, o sea, no lo sé. ¿Tengo el más fuerte? Sí. Bueno, el más fuerte que he pillado. Este es que no mete ningún estado alterado. Disrupción, el daño físico... Bueno, el mejor es este entonces, ¿no? El daño físico y la ruptura. Vale, el peso seguimos igual. Seguimos perfectos. Vale, no sé si... Claro. Vale, este lo necesito sí o sí, ¿no? Porque... Porque como lo he estado haciendo... Necesito este. Pero luego... El de zorro, motricidad y técnica. Este está muy bien, tío. Pero este... Creo que lo vamos a poner este. Porque sube un poco el peso. Te asumbo que perfectamente... O sea, está bien. Está bien ese. Y luego, ¿qué tenemos por ahí? Este de salto. Aumenta el aguante máximo. No sé si subirme... Subirme puntos de vida máximos... No se me está acabando el aguante... Con este tío. Técnica, ¿o qué? Está se reduciendo a lo físico. Uf, realmente... Es que me pega mucho. Creo que vamos a ir así. Vamos a ir a ponernos un cuarzo. Creo que tengo un cuarzo solo. Y el cubo... El cubo ni lo voy a hacer. O sea, paso del cubo, tío. Paso de meterle mierdas al cubo. O sea, es una turra. Lo usas una vez... Y luego tienes que volver aquí... Para volver a usarlo. Paso límpicamente. Esto no crece, ¿no? Para que crees que tienes que hacer... Básicamente el 100% de las mentiras. O sea, el 100% de... De todas las veces que... Que mientes y tal. Ah, cero cuarzos. Bueno, pues... Me como un... Me como un... Me como un colín. Vale. Pues yo creo que ya. No... Tampoco vamos a... Darle muchas más vueltas. Sí, no. Con subirme un poco... Ay, no. Me puedo subir de nivel. Me tengo que subir de nivel. Voy a usar literalmente... Todo lo que tengo y subirme... La vida. El aguante. El daño. El daño da un poco de igual, creo yo. Subirme la técnica... Un poco de igual, creo yo. Voy a usar todo. Me da igual. Capacidad al 20. Vivo el 30. Y... Ya está. Con esto nos vamos a quedar. No sé para qué. Solo para que los números se hayan sido así. Pero bueno, tenemos un poquito más de aguante. Venga, va. No sé para que los... porque la memoria de Carlos joder tío ah yueu ah yueu ¡Ah! ¡Como! ¡Joder! Aún cago, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Eugin es este? A lo mejor no es Carlos, ¿eh? A lo mejor no es Carlos, ¿eh? Tiene un cuerpo muy de señor. ¡Guau! Vale. ¡Hostia! Le quito muy poco, ¿eh? Le quitas muy, muy, muy poquito. ¡Buah! Esta segunda vez le quitas muy poco. Muy... ¡Buah! ¡Ja, ja! Es muy poco daño, hay que aprendérselo, hay que aprendérselo todo. Pero bueno, nada, poco a poco. No me parece excesivamente jodido. Es que los timings me cuestan. Me cuestan un poco los tiempos de algunos ataques, pero bueno. Es aprendérselo de memoria. ¡Esto es una malenia de la vida! Eso es lo que malenia yo paso de... O sea, en los souls, lo del parry es otra cosa. Aquí es inmediato, en los souls como tiene un delay es... ...demasiado cálculo para mí. ¡Vamos! 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 No... ¡Vamos! ¡Ay! Eso se tiene que poder bloquear, tío ¡Madre de Dios! Pega dos golpes, hace un... ¡Papam! Hay que hacer... ¡Papam! Seguro que tiene muy poca... Bueno, le golpeas tanto, seguro que tiene que tener muy poca postura Pero a la segunda fase ¡Fu! Lo hicieron a mala baba, tío ¡Uf! ¡Papam! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha cagado Se pierde Nah, esa no ha tenido Eso ha sido horrible La del suelo, tío, no puedo, eh Joder Horrible, horrible este try Horrible este try No sé, no sé Bueno, no sé cómo lo voy a hacer, tío La segunda fase es demencial La primera ya me cuesta Joder like the other puppets because of Memories within you ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Joder, este es horrible Joder, el combo Son cuatro Pam, pam, pa-pam, pam Pam, pam, pa-pam, pam Joder, tío Pero bueno, este primer intento de la primera fase ha ido muy bien O sea, está bastante bien bloqueado Excepto los ataques que soy incapaz de bloquear Como estos Madre mía, se los he bloqueado Was tunos, antes de dar a la primera fase ha ido muy bien Como el otro poppet, lo que habría de arreglado Solo los tiempos de arreglado Pero también lo que reciba ¿Bien? No, 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 no Puppet No. Ya es No. Bien Yo Ya La vida no es para ti, sino para Carlos. No padre quiere resaltar a Flash, pero no hay otra manera. Si no puedes encontrar los recuerdos, te daré un ser humano mismo. Después de perderte ti... ...no hay otra manera. Me pregunto si la segunda fase le podrás también stunear de alguna manera. ¡Oba! Pues sí, sí que se puede, sí, si le bloqueas eso. No. ¡Ahhh! 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 No, no tendría que haber tirado eso ahí. Eso hay que tirarlo cuando le hagamos el Stagger. No tendría que... Bueno, es brillo amarillo, medio microsegundo y paras. Después del brillo amarillo, medio microsegundo y paras. ¡Ahhh! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Lo había hecho genial, tío. Le había bajado bastante y ese parón lo destroza. O sea, ¿qué me está pasando? ¿Qué es este try? ¿Qué es este try? ¡Qué mal! ¡¿Qué mal! ¡Suscríbete al Stagger! ¡Ay, qué mal! Gepetto, estás muy pesado, ¿eh? Genialmente le está controlando, ¿eh? O sea, genialmente es el propio Gepetto ¡Joder! ¡Ah! Esa se puede esquivar fácil Esa se puede bloquear fácil ¡Uma! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué cabrón! ¡Que se me ha roto el arma! ¡Ah, qué mal! Estaba sin vida, pero mira O sea, bien, lo hemos hecho bien Lo hemos hecho muy bien La segunda fase es algo que... Vale La segunda fase es algo que hemos podido hacer O sea, que hemos podido jugarla bien Sabiendo lo que hacemos Eso está muy bien ¡Vamos a mí, mi hijo! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Joder, qué dices! ¡Ay, qué desastre, tío! ¡Ay, me he equivocado! Me he gastado esto para nada, tío No father wants to resort to the flash Pero no hay otra forma No me he dado cuenta De lo mucho que rompe este arma O sea, esta marioneta da mi arma ¡Toma! ¡Muente esa! ¡Uy! Vale Ok, ya está buena ¡Mierda! ¡Is Nameless Puppet! ¡Carlo! Dice Google ¡Heavy spoilers! Lore Theory ¿Quién o qué es el Nameless Puppet? Parece que si los dios es Carlos Bodi Sí, parece que sí que es Carlos. Bueno, tiene todo el sentido, la verdad. Sí, efectivamente. El Nameless Pat... Perdón, un vídeo que estaba viendo. El Nameless Puppet parece ser Carlos. Tiene todo el sentido. De hecho, le está hablando a... Le está hablando a Carlos Ay, qué mal De hecho, le está hablando a Carlos Si no puedes encontrar esas memorias, te voy a matar a un humano. Me heces. Te has perdido. Te has perdido. No te has perdido nada. Si solo me hubiera pasado mucho tiempo con ti Silenio ha leído a ti tu nombre favorito Padre Taylor Me perdí, Carlos Cuando estás trabajando ¿Cómo se asustó? ¡Ey! Casi me da un poco antes. ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! Ha unido esos dos ataques, tío. ¡Ay! No, no ha sido, no ha sido, no lo he completado del todo. Me ha acelerado. No lo he, no he completado el golpe fuerte. ¡Aaah! Ah, vale, el golpe normal, su ataque normal, que es el plam, 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 eso se puede... Eso es, eso... El timing es un poco raro porque hay muchas lucecitas, es bastante más rápido de lo que parece. Pero bueno, se puede hacer. Ese no es un problema. O sea, la conversación la está teniendo con... Con Carlo y con... Y con P a la vez. A veces algunas frases se las dice a Carlo, otras se las dice a ti. Joder, qué mal, tío. Qué mal. Si no puedes encontrar esos recuerdos, te daré como un verdadero humanito. No te preocupes, no te preocupes. vamos a morcar no fogo Ay, qué mal Joder, que la puta vida que tiene Ah, vale, que explota después de esto Vale, no le aproveches ¡Uy, la arma rota! ¡Uh! ¡Qué increíble esto! ¡Oh, qué increíble esto! ¡Ay, qué mal esto! ¡Oh, la mitad de vida, tío! Es un combate largo No es como la Xandra que es... ¿La Xandra era? No, no me acuerdo No es como la otra que en la segunda fase Era letal, pero era letal rapidísimo Pero no tenía mucha vida Este tiene mucha vida Aguanta mucho más que la primera fase Me gusta nada la música que suena O sea, es una música un poco de mierda La verdad Siempre se guardan lo más experimental Para los bosses finales O sea, lo de ir hacia atrás Tal La voz que suena hacia atrás en el tiempo bien ¡Puha! ¡No, pero, pú! P興 Pero, pú No hay un padre que quiere resorte a la Lash, pero no hay otra manera. ¡Joder! 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 ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Nos hagan más! Joder Me ha cortado a mitad De la Me ha cortado a mitad de la curación, tío Llevo una hora, bueno Hemos progresado He hecho esto porque Así me lo quito ahí encima Inquemable, eh De la libertad Pero el fuego no sigue para nada Es un poco más de daño Estoy especial en la segunda fase Si no puedes encontrar tus recuerdos Ay, qué mal Tío, qué paliza, hostia, 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 hostia Me ha quedado sin estamina No lo he fijado Y ahora, cuidado No lo he fijado Joder La mitad Le he pillado La mitad La mitad La mitad de la vida De la mitad no paso, tío De la mitad no bajo Tengo que hacer la primera La primera perfecta No sé si pillarme fuego Si meterle fuego O meterme O repagarla Porque luego estoy preparando la mitad Y eso me saca del flow So come to me Come to me My son No sé si No sé si No sé si No sé si No hay padre que quería resaltar la vida, pero no hay otra manera. Joder, qué malo. Joder, qué malo. Me ha pasado por encima. Pero se ve idiota. Joder, es que se ataque. Esa SM es muy... Ese es muy letal. Ese es muy letal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, he fallado O sea, me he venido arriba Pidiendo golpes fuertes Joder Si no puedes encontrar esos malos Yo no te lo haré Si no te lo haré Yo también seré un humano Yo mismo Si 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 ¡Ah! ¡Toma! ¡Ay, que fallo! ¡Muy bien! Me lo he comido todo, tío ¡Ay! ¡Ay! No ¡Oh! ¡Tío! ¡Qué jodidamente bien lo había hecho! Estaba súper contento con este try Pero... Pero... Pero no No porque me ha dado un montón de veces seguidas ese ataque Que sé bloquearlo Pero no me he salido de fallar un par de veces Que tendría que haber bloqueado Me haces dos staggers durante el combate, tío Dos staggers Joder, este ataque, tío El timing es... ¡Ja! ¡Qué error! Me gusta porque Cuando sale de un... Cuando sale un try buenísimo El siguiente es... Wait Un momento Wait Perdón Wait Ah Tiki 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 Vale, uah... no Tengo esto que en medio fuera Borrar fuera Uah Hop Estoy desconcentrado, estoy pensando en otra cosa. Se va para el mando. Sí, está tan grande, está tan grande. Se va para el mando, o sea, este intento es de ir a otra cosa, pero ya, ya, otra vez. Vamos a volver, venga, va. Real human, come to me, my son. No! 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 Uy, que mal Que fallo ese, tío Esos son los cuatro que han seguido ¡Ah, no! ¡Qué cagada! No te cures Esos timings Ese golpe No puedo ¡Dale, Pinocho, dale! ¡Ah, no! No, falle Para Ah Ah ¡Ah! ¡Qué mal! Joder, como me ha puesto ¡Ah! Fallé No me ha salido Pero ese tipo de sitio Hay que estar al borde, al punto de caer Me acerco mucho, tío, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Espera ¡Hola, vaga! Por cierto, ¿cómo estás? Estoy aquí intentando matar al boss final Llevo una hora y trece minutos Estamos cerca, estamos muy cerca Solo... Hacerlo bien y ya está Pero más o menos memorizado lo tengo Sé todo lo que puedo hacer Telecurrando, es verdad, hoy telecurras Yo tengo verte hoy, así que hoy me pagan menos dinero Suscríbete para Compensar el dinero que Que no me van a dar ¡Uy! ¡Cómo odio este ataque de verdad, eh! La primera fase está bien La segunda es la que es jodidísima No puedo El 20 de febrero tengo el premio otra vez Pero no lo dejes en Levilla Games Deja el Levilla Roll ¡Jop! No hay un padre que quiere Revolver a un flash Pero no hay otro modo ¿Qué dices? Necesito guardar todos los viales Para la segunda fase, tío Es que no me puede ni dar En esta fase ¡Ay! ¡Qué cagadón! ¡Mm! ¡Qué cagadón! ¡Qué hambre! Joder Ay, muy pronto Ay, no me acordaba de ese otro Me remienta Los de Levillagames son una esparguera Este es el canal bueno Por ahí en el Twitch ya pone De Levillagames nació todo por ahí Y todo al final vino de Levillaproductions ¿Para cuándo Levillaportgames? Canal de juegos de mesa Es que es incapaz de este Te montas unas cámaras ahí en tu mesa En tu comedor Y lo grabamos todo Todo lo que juguemos ¿Cómo? ¿Qué te he hecho aquí, hermano? No todo lo haría Te drummer No car다는 No matter Capat pulled bien Me voy a la Ta No Hay A Te curaste Conmigo delante Reviews de partidas de juego de mesa Transmisión 24 horas de las quedadas Si, si No, 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 te pare Esa no Esa es muy fácil de parar Pero me equivoco siempre ¡Oba! ¡Oh, no! ¿Qué me hizo ahí? Reviews de partidas de juego de mesa Si, es que ya le regalamos un limón No, un limón, no Eso se lo quedó a Rubius Mira, alguien ha subido un mazo Alastor Símpató Un sumo de Omna ¡Oh, cario! Tengo que comprar una mesa Para jugar al juego de mesa Eso es increíble Yo voy a tener una de esas en mi vida O sea Eso me parece Top tier de objetos Que te puedes comprar Si eres un friki Son jodidamente caras Vamos a descansar Ah, que mal Cagadón 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 Si no puedes encontrar Esas memoria Cagadón Tengo que comprar Tengo que comprar Tengo que comprar ¡Ay, qué mal! No lo he visto ¡Oh, qué mal! No, tío No sé qué ha hecho ahí No, mal Oh, bueno, no Ha estado bien No, no, no Oh, oh Oh, oh Oh, qué rico Oh, vamos Yes Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Este además era secreto Bueno, secreto, era opcional Puedes acabar en el anterior Pero este es el más difícil del juego Bueno, el más difícil en teoría, entre comillas Pero bueno, sí, al final es una lucha de parries Aprenderte todos los ataques y pararlos todos Está muy bien, me ha gustado muchísimo De mis favoritos La historia es Este, ese, el que has matado, el bicho que has matado Era una marioneta, entre comillas, pero en realidad no Era... ¡Uh! Vas a poner a Sofía en una marioneta En realidad era O sea, en realidad era El verdadero Carlo, Carlo es el hijo de Gepetto Entonces, Carlo creó un robot En una marioneta, que era el que eres tú Para que su corazón Ganara recuerdos y ganara fuerza Y cuando consiguieras el brazo de Dios Que era como un objeto poderosísimo, que es el del Vos final anterior Puedas Eh... Usarlo para... Para eso Para crear el verdadero Pinocho Que es el cuerpo de ese zombie que has visto Pero vivo Pero tú te niegas Porque tú quieres seguir siendo tú Al final O sea, que al final devuelves a Sofía con el ergo Sofía es el hada azul Pero que en realidad es como una señora Que le hicieron de todo Para que enviara el... El ergo Bueno, ya está en honor del gran escritor Carlo Colodi No sé si es el... No sé si es el... O no Hay un poco trigger No sé si es el escritor de Pinocho Supongo Bueno Eh... Lice of Pi terminado Muy bien Me ha gustado muchísimo Muy divertido Muy... Creo que ya digo El mejor... El mejor... Souls Eh... El mejor Souls No Souls ¿Eh? El mejor Souls No Souls Creo yo En mi opinión ¿Eh? El mejor Souls No Souls El mejor juego Que no es un Souls O sea, perdón Que no es de FromSower Pero que es un Souls Y lo hace Y lo hace muy bien Es Bloodborne Pinocho Lideral y... Ojo Hostia, este man Te abren hueco para si hacen un 2 Eternal Life Este man Este man Este man Este man El siguiente juego va a ser Otro cuento ¡Ah! ¡Oh! ¡Los zapatos rojos! ¡Mago de Oz! ¡Hostia! ¿En serio? ¿Qué dices? Bloodborne Mago de Oz ¡Ja! Si empieza la siguiente partida No va a seguir con la actual ¿Quieres continuar? Los siguientes objetos No se te accederán Todos los coleccionados Son los vinilos Cajas de suministros de Krat Colecciones de Benigni Eh... ¿Puedo cancelar ahí? ¿Podemos ver el otro final? Vamos a ver el otro final ¡Hostia! ¡Mago de Oz! Bloodborne Mago de Oz ¡Ja! Dorothy está en Krat También ¡Ojo! ¡Guapísimo! ¡Ojo! ¡Guapísimo! No me ha dado nada El boss final, ¿no? No me ha dado... No me ha dado ni mierdas Así, Ergo de la maleta sin nombre Ergo ha obtenido Una maleta sin nombre Está el peto un poder inmenso Un cazo de tesoro Podría crear algo raro Una maleta sin nombre Fue la primera que creó El anciano Con un órgano P equipado No es ya que su eficiencia De Ergo Está insignificante Es que era destructiva Así que la maleta sin nombre No fue elegida como cuerpo del chico Y quedó encerrada Es literalmente Carlo ¡Vago de Oz! ¡Qué guapo! Reiniciar, no Eh... Supongo que he dado Oción desbloquear El modo plus De todas las partidas Sí, 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 no Si... Si acepto quitarme el corazón Lo que no sé Es si el bicho va a estar A lo mejor no está Claro, espérate A lo mejor no está A lo mejor no puedes pillar No puedes pillar otro final Ya está O sea, ya está Simplemente te quedas en crat Pero no hay... No hay... No puedes ni siquiera decidir ¿Verdad? No puedes dar... Tampoco... No puedes darle el corazón a Yepeto Bueno, ya está Bueno, ya no pasa nada Me da igual reiniciar o no reiniciar Frankly me es irrelevante Vamos a subir de nivel Eh... La vida Que se yo Eh... Vale Nada, ya está Bueno, el otro final se puede ver en YouTube Y ya está El otro final... Supongo que no habrá pelea Yo había visto que estaba esta pelea Si decías esto Y luego no vi más Well done Pues ya está Juego terminado Ya puedo dejar de pagar el puto Game Pass Llego pagándolo desde... Desde verano Llego pagándolo desde verano Para pasarme el Sea of Stars Que me costó un montón Y este Y bueno, me ha pasado uno más Pero vamos Que con esto ya... Con esto ya puedo dejar de... Ponerlo mes tras mes Ya puedo jugar otras cosas Estaba encadenado Porque digo Si lo dejo ahora no... Pero esto... Bueno, podemos saltarle Ya está No es otra vez el juego Si, empiezas Con todas las armas y todo, eh O sea, puedes probar armas nuevas Y cositas guays ¿Esta vez cero la OP? No Vale Pues nada Lo vamos a dejar aquí Muchas gracias Daga Ha sido una hora y media Así que bien Eh... Y... Y esta Yo me lo quité por lo mismo Muchos juegos en poco tiempo Ya, o sea Yo lo que hago es Hay un juego que quiero En plan Que hay un juego que me quiero pasar Me empiezo a pagar el Game Pass Y es como Cuando me pase este Lo dejo de pagar Entonces empecé el Sea of Stars Y ese Sea of Stars Me dio como 30 horas Entonces Sea of Stars Fue todo el verano Pero durante Sea of Stars Empecé este Y entonces claro Es como Vale, pues voy a seguir alargando Mientras voy jugando Porque no te estando Lo puedes pasar en un... Yo no me lo puedo hacer Una sentada Yo no juego tanto Y eso Pero bueno, ya está Eh... Ya solo queda Ya solo queda Ya, ya puedo dejar Ya puedo dejar de pagar Porque ya no tengo ningún juego pendiente ¡Ah! Un saludo a todos Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós ¡Hasta tarde, Umbral!